A mi no me importa lo que ganes Porque acá si facturamos Acá nunca perdemos Acá siempre ganamos Siempre ganamos Estoy puesto pa'l problema Puesto pa' ser mi yo ese lema Estamos en Lima Muy pronto en la cima Con los gatilleros Acá en el barrio siempre hay dinero Pero para nosotros la lealtad primero A tu gata le gusta mi flow Eso no se puede negar No deja de mensaje mandar A tu gata le gusta mi flow Eso no se puede negar No deja de mensaje mandar A tu gata le gusta mi flow Eso no se puede negar No deja de mensaje mandar Estoy fumando demasiado Paro todo volado Me encuentro en la luna parado Sácame los clonas Pa' que sepan ese adiós Por el don que me ha dado Tú sabes que no aparento Podré ser de to' Pero nunca lento Paro encima de ustedes Flow viento O sea no suene violento En un arrebato siempre yo paro Todo lo mío es raro Con o sin dinero soy caro Negro no claro Te quedo claro Un bate bate yo prendo Ten cuidado si con un bate bate bajo a tu barrio Y te sorprendo Dice que vale en el pecho No van a dar Date cuenta lo que vas a hablar Yo soy tan real como Zidane A ver peliculero los espero Zidane Siempre ando con mi neto caminando pa' arriba pa' abajo ¿Quién le mete cabrón? Soy yo, 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 yo Siempre ando con mi neto caminando pa' arriba, pa' abajo ¿Quién le mete cabrón? Soy yo, 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 yo Siempre ando con mi neto caminando pa' arriba, pa' abajo ¿Quién le mete cabrón? Soy yo, 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 yo Que lo que R5 Los gatilleros Bala, bala A Chucachi Yo te mate a ti La Fara